¡Hola niños! La paz del Señor Jesús. ¿Todo bien? Vamos a empezar nuestra clase y vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Yo cierro aquí y ustedes ahí. Señor Dios, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu buena mano esté extendida sobre nuestras vidas. Perdona lo que hicimos que no te agradó y que tu nombre sea engrandecido. Nosotros oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor con el or. Buscad al Señor. Buscai al Señor en cuanto se puede achar. Invocai-o en cuanto está abierto. Deixe un ímpio ser o camino. Y el hombre maligno sus pensamientos. Y se convida al Señor que de él se compadecerá. Buscai al Señor en cuanto se puede achar. Y invocai-o en cuanto está abierto. Buscai al Señor en cuanto se puede achar. Y invocai-o en cuanto está abierto. Vamos a continuar alabando al Señor con el or. Dios habló conmigo. Y quien pueda, hágalos mímicas. Dios habló conmigo. 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 Que a porta do Céu es Jesús. Que a porta do Céu es Jesús. Que a porta do Céu es Jesús. Este mes nosotros estamos estudiando sobre la familia, nosotros ya aprendimos en la clase pasada sobre el hijo sabio y el hijo necio, aprendimos que el hijo sabio es aquel que tiene sabiduría y juicio, pero el hijo necio no, él no tiene sabiduría ni juicio, y nosotros aprendimos que debemos ser hijos sabios, obedientes, que oyen y practican la palabra del Señor, pero en esta clase que vamos a aprender hoy, hoy vamos a aprender como a través del ejemplo de los recabitas, Dios se alegra en los hijos obedientes, vamos a leer, la profesora va a leer y ustedes van a prestar atención, Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, está en Jeremías capítulo 35, 8, Este texto habla de la obediencia de los recabitas, pero quienes eran los recabitas, los recabitas eran hijos, los nietos, los bisnietos, miren aquí, hijos, nietos y bisnietos de Jonadab, Y ellos eran hijos de Recap, y quién era Jonadab, era un siervo del Señor que vivió hace mucho tiempo, en una época en que los hijos del Señor, el pueblo de Judá, estaba en desobediencia, estaba apartado del Señor, hacían cosas que no le agradaban a él, Pero Jonadab no, él permaneció fiel al Señor, y enseñó eso a sus hijos para que sean fieles también, les enseñó cómo ellos debían vivir delante del Señor, y les dio varias órdenes, les enseñó muchas cosas, pero había una orden especial, miren lo que Jonadab les dijo a sus hijos, Mis hijos, ustedes nunca van a beber vino en todos los días de sus vidas, ni ustedes, ni sus mujeres, cuando ustedes se casen, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, Pero, ¿por qué Jonadab no quería que sus hijos bebiesen vino? ¿Saben por qué? Porque las personas bebían vino, y hacían cosas muy malas, que no agradaban al Señor, Y él no quería que sus hijos hagan lo mismo que los hijos de las otras personas, que no agradaban al Señor. Esta enseñanza es también para nuestras vidas, nosotros no tenemos que hacer cosas malas, que entristecen al Señor, porque tenemos amigos que hacen eso. Por ejemplo, ustedes no tienen que hablar palabras feas, no tienen que ver películas, dibujos que no agradan al Señor. ¿Participar de fiestas? Eso no, al contrario, nosotros tenemos que orar a Dios, pidiendo al Señor que coloque en nuestro corazón el Espíritu Santo, para no hacer nada que entristezca. Amén. Entonces, Jonadab enseñó eso a sus hijos, como deberían ser, delante del Señor en santificación. Ellos eran pequeños, ¿cierto? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y ellos crecieron. Ellos se casaron, tuvieron hijos, y sus hijos también crecieron, también se casaron, y tuvieron también hijos, que también crecieron, se casaron. Y así pasó el tiempo. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que los hijos, los nietos, los mis nietos de Jonadab, se olvidaron del consejo, de la orden que Él les dio? No, ellos no se olvidaron, ellos permanecieron fieles, permanecieron obedientes, y todos hicieron eso, y todos los que estaban alrededor de ellos vieron eso, y Dios se alegró mucho de eso. Entonces, Dios mandó al profeta Jeremías para que les ofrezca a beber vino. Les dijo Dios, llévalos al templo y ofréceles a beber vino. ¿Y saben qué hicieron? Ellos no aceptaron, ellos dijeron así. Nosotros nunca bebemos vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Nosotros hemos obedecido a todo lo que nuestro Padre nos ordenó. ¿Pero por qué Dios le mandó ofrecer vino a los recabitas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios quería usar el ejemplo de los recabitas, usar su testimonio para corregir a sus otros hijos, al pueblo de Judá, que estaba en desobediencia. Pero, por ser obedientes los recabitas, Dios los bendijo mucho. Así es, cuando somos obedientes. El Señor tiene siempre una bendición para dar al hijo obediente. Él lo bendice en la escuela, en medio de los amigos, en la familia. ¿Ya vieron? Entonces, tenemos que ser hijos obedientes. Ahora, yo les hago una pregunta. Piensa, para y piensa. ¿Será que he sido un hijo obediente o desobediente? Vamos a hacer la buena elección. Vamos a ser hijos obedientes. La palabra de Dios nos enseña a ser obedientes en el Señor. Pero, tía, ¿por qué tengo que ser obediente al Señor? Ser obediente al Señor es obedecer a nuestros padres, sabiendo que nuestra primera obediencia es al Señor. Vamos a terminar nuestra clase leyendo esta palabra. Miren, presten atención. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Miren, eso dice. Es una promesa. Para que tengas larga vida sobre la tierra. Está en Efesios 6, 1 al 3. ¿Ustedes quieren ser niños bendecidos? ¿Quieren que esta promesa se cumpla en sus vidas? Ah, entonces hagan. Obedezcan a sus padres todos los días de sus vidas. Amén. Ahora vamos a oír un Lord. Amén. 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 Entonces ahora vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Cierren sus ojos ahí. Padre querido, nosotros te alabamos, te agradecemos con nuestro corazón por esta enseñanza, porque sabemos, Señor, que ella es para el bien de nuestras vidas. Así oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. A todos la paz del Señor. Hasta la próxima clase. Amén. 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 Amén.